El lado oscuro de Axie Infinity, las cosas de que pocos creadores de contenido hablan a pesar de que ha salido en las noticias, pero de eso no se ha hecho vídeo. Al primero que salió no empezaron personas a crear contenido de eso, porque es algo que dependiendo de la perspectiva en que lo veas y la persona que lo explique, corre el riesgo de alejar las personas del proyecto. Pero acá te voy a explicar con total transparencia, con la experiencia que he tenido en este tipo de negocios, realmente cómo debemos analizar y ver la sostenibilidad de Axie Infinity. Si te gusta el contenido de Axie Infinity, cómo podemos aprovechar los movimientos económicos que se encuentran dentro de este mercado para sacar rentabilidad económica, para crecer nuestro proyecto, para crecer como comunidad y generar buenos ingresos apoyando este protocolo, quédate aquí en este vídeo, dale el botón de like, dale el botón de suscribirte porque estaré compartiendo muchísimo más contenido acerca de esto y esta información es la que realmente los inversores debemos conocer. Este post que está acá, que compartió Jiho, Jiho compartió este post, Jiho para los que están por primera vez viendo este canal, Jiho es uno de los cofundadores de Axie Infinity y él hizo este post, ok, que me pareció bastante interesante en el que habla de la sostenibilidad de Axie Infinity, sostenibilidad. Realmente es sostenible Axie Infinity en el tiempo, es un ponzi, etcétera, etcétera, todas esas cosas ya se han hablado de forma superficial, este post me parece que es bastante completo, me lo compartieron en la comunidad desde el 28 de agosto que salió, me lo han compartido, de hecho desde antes lo había compartido esta página y ya luego Jiho lo retuiteó, pero vamos a abrirlo, vamos a abrirlo y vamos a ver aquí si realmente es sostenible Axie Infinity, vamos a llevarlo al español y era lo que decía. Axie Infinity es sostenible aquí, en primer lugar, descargo la responsabilidad por completo, soy un jugador activo de Axie Infinity y por lo tanto por definición he realizado inversiones monetarias reales en el juego y el ecosistema. Podría ser parcial, pero también soy un inversor paranoico, así que intenté presentar aquí el análisis más racional y realista posible, además esto no es un consejo financiero. Todos decimos eso y igual acá lo que digo en el canal, esto no son asesorías de inversión, esto no es el contenido que está por aquí por el canal, no somos asesores financieros, simplemente mostramos como nosotros estamos sacando resultados de estas economías. Porque vi por allí que a Kamanu le cayó la de Dios, como dicen en España, en uno de sus streaming, por algo que ocurrió con uno de los juegos blockchain que él está recomendando. Bueno, no recomendando, que él está contando cómo él entra e invierte en esos proyectos y le apuesta a esos proyectos. Sí puede haber patrocinio de esos proyectos, lo mencionó él allí, no he investigado un poco del caso, pero tiene que tener en cuenta que nosotros como creadores de contenido simplemente somos informantes. Ok, somos informantes y cada quien debe ser responsable de sus inversiones. Entonces, visto eso, este tipo de post, ok, me parecen bastante interesantes, ok. Aquí, por lo menos él habla de lo siguiente, ok. La economía de Axie depende actualmente de los depósitos de Tyrion en el ecosistema impulsado por la demanda de Axie, es decir, si no hay demanda de Axie no se inyecta dinero a la economía y si no se inyecta dinero a la economía, ni tú ni yo pudiésemos ganar dinero, ok. Entonces, sí, se necesitan que personas entren en este instante. ¿Cómo funciona la economía? Personas que entren porque quieren jugar o porque quieren ganar dinero. La mayoría, diríamos el 80-90% de las personas entra porque quiere ganar dinero, no porque quiere jugar y ser competitivo solamente. Por esa razón, Jijo, en su comunidad, vamos a buscarlo aquí, Jijo. Jijo, en su canal de Twitter, se la pasa compartiendo este tipo de cosas. Mira, Brisen es un creador de contenido de Axie Infinity. Estas chicas, las Axie Sisters, se la pasan bailando y cantando cosas relacionadas al Axie. Jilgil Gaming es una empresa extremadamente grande que ha hecho crecer los juegos NFT bastante y ha apostado con rondas de inversión en grandes proyectos, ok. Son personas que fortalecen la economía. Realmente me gustaría, si les soy sincero, total transparencia. Aquí siempre lo he sido en el canal, he sido siempre totalmente transparente y sincero. Pero si tengo mis ambiciones, y como ya lo he dicho, que quiero llegar a ganar un millón de dólares con todo esto que se está haciendo con Axie Infinity, etc. Como parte inicial, no quiere decir que allí saco todo y me voy. Es parte de lo que son mis metas iniciales. Y Jilgil Gaming tiene un ecosistema que me gusta como ellos han entrado dentro del mundo NFT y como aportan a que este ecosistema siga creciendo y apoya este modelo económico que estaba monopolizado y o se manejaba de una manera en la que los partners, era la que se llevaban todas. Recuerden que yo he tenido un estudio de desarrollo de videojuegos y sé cómo se maneja el patrimonio o el dinero en que realmente ni siquiera los mismos desarrolladores se llevan la tajada más grande, como dicen, o la parte más grande del pastel. Y estos juegos NFT no solamente le dan parte del pastel a los que crean el contenido, sino que la comunidad también se ve beneficiada y retribuida por eso, por apoyar el crecimiento. Y ellos pues me parecen que son una empresa que ha hecho crecer varios proyectos porque han invertido grandes cantidades en AXI y en varios proyectos y en todo lo que ellos invierten lo empujan. Lo empujan hacia arriba, me parece positivo. Me gustaría a mí personalmente que en esta comunidad que se está formando por medio de este canal podamos llegar a ser igual o mucho más grandes que ellos como comunidad. No lo veo desde algo de punto de vista negativo, es una competitividad considero sana porque todos nos vamos a ver beneficiados de eso, pero sí me gustaría que crezcamos en ese son, en ese sentido. Y si tú eres una persona que está viendo este contenido y apunta hacia eso, pues allí podemos tener buenas relaciones. He estado al tanto de colaboraciones, así que por allí ven las cosas. Ahora, volviendo al tema, ya este énfasis de mi manera de pensar, que sé que a algunos les importa, a otros pues quizás adelantaron ese pedazo. Pero bueno, aquí viendo esto nos volvemos a ver acá dónde estamos. Por eso Jaiho comparte todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se la pasa compartiendo esto porque realmente esto es lo que le va a dar longevidad al proyecto. La parte económica, si sigue, como lo vemos acá, si sigue así, solamente dependiendo de qué personas quieran entrar para ganar dinero, se va a ver afectada, pero hay soluciones para eso. Es probable que la demanda actual de Axie esté impulsada principalmente por nuevos actores, ¿ok? Cuando el crecimiento de nuevos jugadores se desacelera a largo plazo, si los jugadores generalmente ganan más Ethereum de lo que invierten en el juego, la economía se hundirá. Es decir, si todos ganamos, que es lo que dicen, ¿quién pierde entonces allí? ¿Quién pierde entonces allí? Como lo dice allí, si todos, en este momento, como están las cosas, si todos ganáramos dinero, entonces se destruye la economía, porque no todos van a poder ganar dinero a corto plazo, ¿ok? Entonces, esto es importante conocer. Y cuando digo todos no van a ganar dinero, no quiero decir a la comunidad de Brides, a la comunidad de los que dan becas, o a la comunidad de los que son jugadores, ¿ok? Todo el ecosistema, dentro de todos, van a haber personas que toman malas decisiones y pierden dinero, y ese dinero queda dentro del ecosistema. Así funciona, es la economía, así funciona todo, ¿ok? Algunos pagamos por satisfacciones, otros pagamos, me refiero, videojuegos. Cuando tú compras un videojuego, ¿qué es? Una satisfacción, te va a generar una satisfacción. No te genera una retribución económica posteriormente, simplemente lo haces por satisfacción. Eso es lo que ellos buscan incentivar. Si eso no llega, si eso no pasa, la economía se va a ver golpeada. Pero, sin embargo, para eso falta mucho aún, porque queda mucho trayecto de este camino, y te voy a explicar por qué, ¿ok? Cuando el crecimiento de nuevos jugadores se desacelera a largo plazo, si los jugadores generalmente ganan más Ethereum, la economía se hundirá. Para garantizar la sostenibilidad, se sentirá necesaria una mayor demanda de Axis, u otro NFT dentro del juego, ya sea que lo creen o lo que sea, ¿ok? Por parte de los jugadores existentes, para obtener un valor no monetario, como diversión, logros, maestría, esto ya lo han dicho ellos en su página, ¿ok? Las funciones anunciadas deberían ayudar a generar el valor no monetario adicional a los jugadores, como los juegos de la Slam, Crafty, Soulbound Axis, estos Axis gratis que se pueden jugar en la versión gratis que va a salir de Axis, en lo que no van a ser comerciales, pero te van a servir para competir dentro de la, como gratuita, los gratuitos y los pagos. Los gratuitos van a poder competir y hacer torneos, eso va a ayudar mucho a descubrir nuevos metas, y esto va a tener gran influencia en el mercado de Axis, ¿ok? Estos Axis gratuitos, porque muchas personas que van a jugar por pasión y diversión, van a poder aportarle a la comunidad conocimiento, ¿ok? Y esta parte la veo bastante importante en el crecimiento cuando lo implementen, ¿ok? Solamente que no quieren saturar los servidores ahora, quizás esto no es muy complicado de ejecutar, porque hay otras prioridades en este momento, pero aquí por lo menos hay muchas otras ideas de funciones que también pueden agregar valor no monetario a los jugadores, como los coleccionismos, cosméticos, etcétera, etcétera. Ejemplo de ello, League of Legends, ¿ok? Yo he invertido, yo diría miles de dólares, en skins de League of Legends que no me aportan nada en la jugabilidad, ¿ok? Si soy manco, como dicen, que tenga miles de skins no me lo va a quitar, ¿ok? No me aportan en nada, pero simplemente es una satisfacción visual, ¿ok? Ese estatus. Y eso allí es donde más dinero se mueve, ¿ok? En general, la demanda a largo plazo de Axis y otros NFTs dentro del juego es un riesgo real para la sostenibilidad del juego. Sin embargo, es que Mavis está muy bien posicionado para abordarlo y tiene la pista para hacerlo. Y vamos a verlo acá. No todo es pánico, ¿ok? No todo es pánico. Esto hay que saber asimilarlo y entenderlo bien. El juego está basado en la blockchain, ¿ok? Ya despegado con una explosión de ingresos del juego. Aquí podemos ver, miren, esto, o sea, háganse una idea del crecimiento. Miren, así venía Axie Infinity desde 2018 y ¡pum! Aquí fue donde todo el mundo entró, ¿ok? Aquí fue donde yo transformé los 5.000 a 50.000 dólares, ¿ok? En este espacio de tiempo, ¿ok? Por este crecimiento. Y aquí muchas personas se hicieron millonarias. En este momento muchísimas personas se hicieron millonarias. Esto es de fuente de Axie World, que es el que nos muestra la mayor, en la página que nos muestra la mayor cantidad de charts, de stats, ¿ok? De estadísticas. Con esto, más y más personas también han aprendido sobre el nuevo modelo de juego Jugar para Ganar. Realmente es pionero. Y ahora, si has visto este vídeo, seguramente te van a bombardear de vídeos ahora en YouTube. Y coméntame, déjamelo acá en los pájaros, en los comentarios. Y si tengo razón, déjale un buen like a este vídeo, dale al botón de suscribirte a la campanita. Si después de que veas estos vídeos o veas un par de mis vídeos, ya te empiezan a salir vídeos de otros NFTs, de otros creadores de contenidos de X-Infinity, porque está en un boom, realmente está creciendo y te van a empezar a recomendar otros juegos. Los youtubers no se quedan con uno, sino que empiezan a recomendar otro y otro y otro y otro y se te va a llenar tu bandeja de entrada, tu ventana principal de YouTube. Se te va a llenar de juegos NFTs porque Axie abrió esas puertas, ¿ok? Axie rompió el molde y abrió esa economía al mundo, propuso esa idea y muchos desarrolladores vieron que era rentable el crecimiento. Imagínate la que se ahorraron en marketing. Para que un juego normal tenga este crecimiento, la que tiene que invertir en marketing es una cantidad barbárica, ¿ok? Se los digo por experiencia. Para entender esto, exploremos primero cómo funciona la economía en general. La economía de Axie funciona así, ¿ok? Está el Exchange, vamos a abrirlo acá. Está el Exchange, ¿ok? Binance o la que sea, ¿ok? Crypto.com, Binance... Ah, menciono pagada, que por cierto, los de Crypto me contactaron, voy a estar posiblemente hablando con ellos, pero tengo que analizar la propuesta, ¿ok? Si lo comentan y dependiendo de la propuesta, pues vamos a ver qué aporta, ¿ok? Vamos a ver qué se puede aportar y cómo podemos hacer un ganar y ganar para todos, tanto para la comunidad. Yo diría ganar, ganar y ganar. Si es un ganar, ganar y ganar, las propuestas las traigo al canal, ¿ok? En las que ellos ganen, yo ganen, pero la comunidad, ¿verdad? Principalmente, aquí lo dije mal, que la comunidad gane, que ellos ganen y que yo gane, ¿ok? Si es así, pues ahí podemos ver. Entonces, la Exchange es donde compramos el SLP, el AXS, todo se maneja por la red de Ethereum, se mete en la external Ethereum account, es decir, Metamask en este caso, ¿ok? Para que se haga el ejemplo más claro. Luego, ese dinero se deposita en las cuentas de Axie, ¿ok? Se deposita en las cuentas de Axie, aquí tenemos el SLP, AXS, Axie y Ethereum. Este es running, ¿verdad? Este sería running. Aquí de aquí podemos pasar, depositar y retirar, depositar y retirar, ¿ok? Este es el primer flujo de dinero dentro del ecosistema de Axie. Depositamos dinero y lo sacamos a nuestra Metamask, y así. Y los que brideamos estamos todo el rato dando vueltas acá, ¿ok? Igual en el Exchange, nosotros podemos comprar y vender a SLP, AXS, todas estas que están acá, ¿ok? En las batallas, se gana SLP, ¿verdad? Se envía SLP y AXS para bridear, ¿verdad? Y esto produce más Axie. Entonces, las batallas es lo que inyecta SLP al mercado, que es lo que por ahora está saturado por el gran crecimiento que hubo, y esta parte de quema del SLP es lo que está un poquito lento. Entonces, estas son las tuercas que hay que ir ajustando, ¿ok? O que ellos están ajustando. No deben hacerlo manualmente, y lo dije, y muchos me criticaron por esto, muchas personas, y allí se armó la zampablera, ¿qué dicen? Se armó la zampablera en el chat los comentarios de que eres una basura, no lo quieres porque te va a afectar a ti en tu dinero, que no vas a ganar dinero porque si el SLP sube el coste del bride, etcétera. Todos los youtubers decían que van a subir el coste del bride, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les dije, eso puede afectar negativamente a la economía. Y bueno, aquí vemos, no lo han hecho aún, ¿ok? No lo han hecho aún, y menos mal, no tomaron decisiones en función de eso, por lo menos los que siguen en este canal y confían en mi criterio, por así decirlo. Eso le iba a dar desconfianza, no pueden manipular tanto el mercado, y eso es algo que lo han criticado en los momentos que lo han hecho, son decisiones duras que han tenido que tomar, pero ellos saben que con innovación pueden mover mejor el mercado que simplemente manipulando las piezas dentro del ecosistema. Que sí, lo pueden hacer en una que otra circunstancia, pero no es que cada semana van a estar haciendo esos cambios, ¿ok? Y ya había pasado muy poco tiempo de un cambio previo, entonces este ecosistema se tiene que desarrollar con más innovación, ¿ok? Esta parte de aquí se va a fortalecer con innovación dentro del proyecto de Axie Infinity y aquí vamos a ver cómo sería esa innovación. Se venden Axies y se gana Ethereum. Cada vez que vendemos Axie ganamos Ethereum, va a nuestras cuentas, aquí pues lo podemos pasar por donde queramos. Igualmente, gastamos Ethereum en el Marketplace para comprar Axie y tener más Axie. Entonces, estos son todos los movimientos en general que hay dentro del ecosistema de Axie. Lo que está por fuera de este cuadro es lo que es externo, las Metamask y las Exchange, ¿ok? El Marketplace de Axie es donde los desarrolladores de Axie ganan todo el movimiento que pasa por allí, ellos ganan el 4.25% y así esto es Axie en general. El que no sepa de Axie aquí lo puede entender, ¿ok? Visualmente así funciona. Entonces, si nos vamos acá, el flujo principal de dinero hacia el ecosistema de Axie proviene de las cuentas de Ethereum externas, ¿ok? En última instancia, Axie Infinity necesita tener continuamente ese flujo de entrada de depósitos de Ethereum más alto que el retiro de Ethereum para que las personas dentro del ecosistema puedan continuar ganando y pueda seguir siendo sostenible. Es decir, esto que está acá, si de aquí dejan de inyectar dinero, la cosa se cae, ¿ok? Por así decirlo. Pero ahora hay un puente directo que con la noticia de ayer o de hoy en la madrugada de que Binance ahora va a pasar directo para acá, no se va a necesitar una externa, una cuenta de Ethereum externa, sino que de aquí vamos a poder pasar directo con la ROM. Este movimiento se va a ahorrar. Parece poco, sí, parece poco. Quizás para nosotros es un solo movimiento, sí, una comisión, 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. Yo pagué al entrar 70 dólares de comisión. Puede ser poquito. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esta comisión no exista, ¿a dónde crees que va a ir ese dinero? Ese dinero va a venir acá, a Axie Infinity, al ecosistema, a crecer el proyecto. Por esa razón, la exchange descentralizada, el Project X que tanto mencionan, es tan importante. Es tan importante por eso, porque quizás lo vemos poco, pero estamos hablando de un millón de personas al día, ¿ok? Un millón de personas al día. Aquí abrí Sony Vegas, mis disculpas. Un millón de personas al día. Voy a pasarme para acá para cerrar el software. Déjame que antes de que se abra. Mis disculpas que lo abrí allí por error. Vamos a ver. Finalizar. Ok. Ok, ya estamos. Mis disculpas, mis disculpas con eso. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese dinero va a quedar, y si estamos hablando de un millón de personas al día, como que estamos hablando de no todas están haciendo transacciones directamente, pero pongamos que un 30% de las personas que están jugando, que serían 300.000 personas, estén haciendo transacciones diariamente de meter dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de por punto, digo, perdón, por 70 dólares, estamos hablando de 21 millones de dólares, que ese dinero no va a quedar en gas, ¿ok? El ejemplo de esto, vamos a ver, las fotos que han colocado del gas de Ethereum, ¿lo han visto? ¿Ok? No la tengo por acá, vamos a ver aquí si se ve volumen, vamos a ver de qué más. Token, Ethereum, aquí vamos a ver, vamos a ver aquí, Axie volumen en Ethereum, Land volumen, no, esto es dentro de Axie directamente. Las fotos que han colocado allí de Axie, de lo que Axie genera, no la tengo por acá, justo en este momento, me disculpa por no haberla preparado porque se me ocurrió aquí en este momento, pero la gráfica esta que dice que Axie es el que más ha quemado Ethereum dentro de la red de Ethereum, ¿para dónde creen que va a ir todo ese dineral? ¿Por qué crees que ellos estaban tan ansiosos o trabajando tan fuertemente para fortalecer esta parte? ¿Ok? Y tengamos en cuenta, la running, ¿verdad? Running se maneja, y esto lo vi yo, no lo tengo ahorita acá también, lo leí en la página, la forma en la que tienen alianza Axie Infinity con Binance y Ubisoft es porque en los servidores de ellos es donde se maneja la red running. ¿Ok? O sea, ellos son los mineros, por así decirlo, de la red running. ¿Ok? Entonces, son empresas bastante robustas, Bicamano, no sé si lo va a decir luego, que hay una empresa mucho más grande que el mismo Binance que está interesada en hacer soporte a Axie. Eso sería maravilloso porque va a permitir mayor escalabilidad, que es uno de los obstáculos que a pesar de todo el crecimiento que ha tenido al día de hoy se ve. ¿Ok? Y lo podemos ver que es un problema que lo están teniendo todos los juegos blockchain. PBU es uno de ellos. ¿Ok? Que tuvo que dividir en grupos las personas para no saturar los servidores. Bueno, de esa misma forma, eso es algo que, un problema al que ya Axie está solucionando de una manera más sólida. Entonces, vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo, pero aquí entramos en esto. ¿Ok? Profundicemos acá. Entonces, la demanda del depósito de Axie está impulsada por la motivación de comprar Axie para batalla donde se puede ganar SLP o bridear y o coleccionar. Aquí hay algunos escenarios sobre la economía que puede cambiar actualmente. Mayor demanda de Axie, los precios de Axie suben. ¿Ok? La rentabilidad de cría aumenta, la demanda de SLP y AXS aumenta, los precios de SLP y AXS suben. ¿Ok? Eso se incrementa la demanda de Axie, cosa que en este instante no está pasando. ¿Ok? Demasiado SLP ganado en batallas, el SLP se infla, el precio del SLP baja, los costes, los costes de mejoramiento bajan, más mejor, más mejoramiento, los Axies se inflan, los precios de los Axies bajan hasta que el mejoramiento se vuelve menos rentable, es decir, bridear, se vuelve menos rentable. Esto es lo que estamos viviendo. Ahora, lo que debemos entender es que hay un movimiento. Esto pasa en una etapa, esto pasa en otra, esto en una, esto en otra. Movimiento de ondas, lo que mencioné en el video anterior. Entonces, así es como funciona todo, por lo que ahora la pregunta es, ¿puede la demanda de Axie sostenerse con el tiempo que esos depósitos externos de Ethereum y el ecosistema se mantengan posteriormente? Sustentabilidad. Riesgo de demanda de Axie. Según la economía discreta, actualmente todo el sistema se ve impulsado por la demanda de Axie, es decir, es lo principal, lo que mueve este motor. Y aquí es donde necesito hacer algunas congenturas, ya que no tengo datos de Sky Maves o ninguna investigación de jugadores adecuada disponible. Vamos a profundizar aquí en esto. Aquí hay algunas suposiciones basadas en sus observaciones. Aunque definitivamente hay muchos jugadores principales y tempranos en la compra de Axie únicamente para PVP y para coleccionar, con la reciente explosión de popularidad, la narrativa, jugar para ganar, es probable que ahora haya más jugadores que solo quieren jugar para ganar. Y no fue por el potencial de ingresos y si no fuera por el potencial de ingresos, no entrarían a Axie. Digan ustedes cuánto están en Axie acá en los comentarios en este instante, ponle pausa a este vídeo y déjanos comentarios si tú estás en Axie para ganar dinero porque te gusta el juego. Déjalo acá en los comentarios, ok, para saber si esta suposición que él hace es real. Hay un meta complejo para los jugadores de PVP, pero hay tantas combinaciones de Axie que uno necesita, necesitaría de manera realista y en algún momento es probable que se detenga o disminuya el gasto de Tyrion recién depositado en Axie. Es decir, vamos a ver, uno necesitaría de manera realista y en algún momento es probable que se detenga. Ok, que se detenga esta innovación dentro del PVP, por así decirlo, y disminuye el gasto de Tyrion depositado en los Axies porque ya no están renovando para entrar en el meta, etcétera, etcétera. Es lo que tengo entendido que menciona allí. Por lo tanto, es probable que la mayor parte de la demanda de Axie y el nuevo Tyrion depositado neto en el ecosistema de Axie sea impulsado actualmente por nuevos jugadores. Se dependen de los jugadores. Es que Inmove también ha mencionado varias veces que el crecimiento de los jugadores es importante para sostener el nuevo producto como Axie Infinity. Por lo tanto, actualmente existe el riesgo de que si el crecimiento de nuevos jugadores se desacelera, la demanda de Axie desmanirá y bueno, entramos en esta etapa, la que estamos viviendo actualmente. Nadie sabe cuándo podría desacelerarse el crecimiento de nuevos jugadores pero es probable que haya una pista razonable dado que Axie Infinity aún está relativamente temprano en obtener un reconocimiento generalizado. Actualmente la minoría conoce Axie Infinity. Todavía no ha sido tan popular. Sin embargo, Esquimaves necesita resolver esto antes de que alcancen ese punto de crecimiento estancado. Noticias. Ya nos ha dicho y expresado muy claramente que buscan resolverlo aquí. Esto es lo que ya lo he visto anteriormente de cuáles son los puntos claves vamos a ver aquí traducirlo en español los puntos claves con los que ellos quieren dar longevidad al proyecto. Si no lo has leído recomiendo que vayas y lo leas no lo voy a leer en este instante. La demanda intrínseca de Axie u otros NFT esta última instancia es que Mavi debe asegurarte que haya suficiente demanda de Axie a lo largo del tiempo por parte de personas que intrínsecamente quieren que Axie u otros NFT luchen, recolecten y progresen en el juego en lugar de solo para ganar es decir que ya te encariñes con tu Axie. Si la mayoría de los jugadores solo quieren jugar para ganar y retirar más de lo que depositan y si finalmente no entran suficientes jugadores simplemente no va a ser suficiente para que salga. ¿Es posible impulsar más este deseo para los Axies? Por supuesto. Axie Infinity es un juego que tiene mucho para dar y las LANs como lo mencioné en el video anterior con el SDK va a ser parte clave dentro del crecimiento de los Axies. esta forma va a ser por lo menos personas que quieran tener actividad social dentro del juego otras innovaciones otro tipo de cosas logros bueno aquí como lo dicen cosas de diversión es posible que jugadores tempranos y principiantes ya estén en este grupo de personas que quieren divertirse pasar un buen rato allí como muchas personas que pagan suscripciones por juegos mensuales para simplemente divertirse eso puede pasar acá también si la plataforma lo soporta que considero si lo va a hacer en un futuro y es que Mavis tiene que asegurarse que Ace Infinity sea un juego realmente divertido de gente que quiera adquirir Axies u otros NFC sin importar el potencial de las ganancias lo quiero tener porque quiero formar parte de ese metaverso no simplemente para ganar dinero entonces si nos vamos acá el aumento de la demanda intrínseca hacer el juego más divertido para que la gente quiera jugar por diversión es en lugar de jugar para ganar es algo impreciso sin embargo como mencioné anteriormente es que Mavis tiene varias formas para la sostenibilidad a largo plazo esto incluye no solo forma de mejorar el valor en general del juego sino también aumentar el volumen de la demanda de Axies de los jugadores es decir que una persona no quiera tener solamente 3 por cuenta quiere tener 20 30 100 200 Axies que valga de algo tener tantos Axies eso es algo que lo tienen que hacer uno de los casos es el PVP competitivo que para llegar a los tops no tienes que tener un solo equipo algunos compra y venden y van cambiando de equipo pero otros que se lo pueden permitir y se compran 10 equipos y tienen las distintas variantes y con eso suben ok ese tipo de cosas es algo que ayuda la competitividad ayuda al crecimiento del juego si no podemos ver proyectos como Summoners Wars que se basan en ese tipo de juegos así que que tú puedes coleccionar y esos coleccionables te ayudan a ser competitivo esa mecánica yo creo que puede aplicar muy bien acá las lands introducirán nuevas mecánicas dentro del juego lo importante es que los jugadores podrían obtener un valor de un juego más intrínseco que impulsará la demanda de Axis además también habrá una demanda de lands en sí que es otro NFT ok lo que impulsará nuevos ethereum al ecosistema ok va a inyectar ethereum al ecosistema yo personalmente estoy interesado en comprar lands los jugadores podrán sentirse más dueños de un espacio en particular del juego que quieran mejorar independientemente de la ganancia monetaria piense en Animal Crossing ok el concepto en general de pasar un rato en Lunacia con amigos luchar juntos contra monstruos y participar en diversas actividades suena muy emocionante por sí solo esto trae un juego el estilo MMORPG que es históricamente una de las cosas que ha generado mayores comunidades en el mundo de los videojuegos que es extremadamente popular y divertido la creación de potenciadores de Axis para ir mejorando Axis podría generar una demanda significativa quema más de Axis que los que quieran competir quieran usar quemar Axis entrenarlos para irlos mejorando ejemplo de esto juegos como por ejemplo Ride ¿verdad? Ride o el mismo el mismo el mismo Summoners Wars es otro juego que también es así competitivo batalla 3 vs 3 en el cual tú tienes que ir mejorando tus personajes con runas esas runas tienen un valor económico eso mismo puede pasar acá en el que tú tengas que agregarle gadgets o cosas a tus Axis para que sean más poderosos y eso va a generar un nuevo ecosistema porque las personas para poder ganar tienen que mejorar sus Axis no solamente comprando otros sino comprando una mejora comprando para que pegue más fuerte para que sea más rápido para que tenga no sé para que se vea más bonito para que tenga el logo de tu de tu Guild por ejemplo son cosas que van a generar inyecciones de dinero sin esperar un retorno sino reconocimiento ¿verdad? y sí puede generar un beneficio económico en el que las personas quieren meter dinero y no sacarlo que va a ser publicidad y eso también lo han mencionado allí los Axis Soulbone que son los Axis intransferibles que van a usarse solamente para PVP y que van a ser gratis y hay muchas otras cosas que Sky Mavis podría explorar por decir el objetivo de colección es hacer más Axis coleccionismo o no místicos no más místicos pero otros Axis que sean escasos para coleccionar cosméticas como lo mencioné y funcionalidades de mascotas virtuales ¿ok? eso puede ayudar muchísimo a que las personas así como jueguitos en los que tú tienes pets digitales hay jueguitos en los que tú tienes pets como los Tamagotchi y muchos otros proyectos en los que las personas pues simplemente tienen el muñequito y lo comparten con sus amigos y mira como lo tengo y que este es bonito y lo peiné así y esto y lo otro eso genera vida al juego y esas cosas yo creo que le van a dar muchísima fuerza en conclusión como un juego como un juego nuevo innovador Axis Infinity no está exento a desafíos y definitivamente existe un riesgo en torno a su sostenibilidad si el crecimiento de todos los jugadores se estanca en este punto no creo que pase estamos somos una minoría en comparación con otros proyectos sin embargo el equipo de SkyMave es muy consciente de estos riesgos y los está abordando activamente de manera inteligente además no veo que el crecimiento de la base de jugadores se estabilice pronto dado a que está lejos de la notoriedad general es decir no muchas personas todavía conocen Axis globalmente sin embargo es muy probable que haya volatilidad con el tiempo por lo que en definitiva es algo a tener en cuenta para cualquiera que invierta en el juego en general estoy emocionado de ver cómo se desarrolla el juego en los próximos años y progresar como jugador de Axis entonces visto todo esto aquí podemos entender realmente cómo está funcionando el ecosistema falta mucho por desarrollar y con lo que ya tienen planteado la longevidad del proyecto es bastante alta pero debemos entender estos aspectos económicos para no entrar en pánico cuando están oscilando el mercado como lo está haciendo actualmente estas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta dentro de este proyecto este artículo me parece muy bueno les aseguro de que muchas personas aunque ya conocían que este artículo lo habían compartido no se lo habían leído si no te lo has leído por favor espero que hayas visto este vídeo completamente le hayas dado al botón de like y de suscribirte y a la campanita para que estés al tanto de todos estos vídeos para que juntos analicemos esta información y puedas tomar decisiones en función de lo que quieras hacer con este universo metaverso de Axie Infinity y como todavía le queda mucha vida hemos visto de que los de Axie Infinity se enfatizan y fortalecen las cosas o lo primero que solucionan son las cosas que están generando barreras de entrada al juego pero ellos no pueden hacer una barrera de entrada tan baja porque si todo el mundo entra tan rápido van a perder ese potencial fortaleza de ingreso que va a impulsar la economía cuando ellos saquen nuevas funcionalidades entonces ellos tienen que manejarlo de una manera bastante inteligente creo que aún tienen mucho camino por recorrer en este sentido y en ese camino nosotros nos vamos a ver retribuidos muy bien económicamente espero que este tipo de contenido te interese si te interesa déjalo por favor en los comentarios me dejas un buen like si te ha gustado me dices tu opinión con respecto a esto y lo podemos debatir aún más quizás profundizar más en estos vídeos yo tengo un montón de ideas en la cabeza por lo menos de lo que se puede hacer con todo esto y el tema de las lands como les comenté Ubisoft uno de los desarrolladores o empresas más reconocidas en el mundo de los videojuegos triple A esa empresa que tenga gran parte de su patrimonio invertido dentro de esto y haya metido su mano dentro de este proyecto para hacerlo sostenible y prestado a sus servidores para lo que es la gestión de las transacciones blockchain y se empape de esto eso está haciendo de que ellos como empresa tengan esa experiencia que futuramente van a implementar ya sea en sus propios proyectos que sabemos que Ubisoft es reconocido por cobrar muchísimo por los DLCs como también puede que se dediquen un equipo de desarrollo profesional que tiene años de trayectoria dentro de todo esto a empezar a crear proyectos virtuales SDK dentro del metaverso de Axie Infinity e impulsando la economía en el cual muchas personas quieran jugar o participar en ese tipo de ecosistemas creados por empresas altamente reconocidas dentro de las lands entonces realmente Axie Infinity se encuentra inestable en este punto para las personas que han entrado en pánico las últimas semanas analiza este tipo de cosas y dame tus propias conclusiones en los comentarios aquí tenemos 30 minutos más realmente sé que hablo demasiado pero creo que es cosas si te interesa el mundo de Axie Infinity seguramente te quedas hasta aquí hasta el final vas a seguir viendo vídeos de Axie Infinity luego de esto y si es así déjamelo en los comentarios dime qué opinas de este vídeo qué opinas de este tipo de información si te gusta si quieres que te la siga trayendo este creo vídeo entra dentro de la serie de cuánto durará Axie Infinity y su economía un abrazo fuerte mi nombre es Gabriel Moreno nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima chau chau